Parabam, 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 parababam, parabam... Le vi a Dios y seré para tirar adelante, aunque me canse tire fuerte dando la palabra Habla vive, canta la alegría de sufrir por Cristo Aparto lo que estorba el diálogo trae amor más Todo lo que es bueno comienza como este credo Así persigue mi recuerdo lo que me devuelve aquí, aquí Y estar suelto de la cárcel de aire Invisible pero me impedía ser libre Abro la puerta de mi corazón muy triste Huyo del alma vieja que dentro de mí muere Me paro y lo vi en su momento que sucede Soy débil y tímido cuando no debo y duele Soy un chico bueno para lo que conviene Saca todo de aquí, solo un pequeño que aprende Y giro y delirio monólogos conmigo Pero ay Dios mío Quiero de amor que te quedes a mi lado Dame la felicidad que te pido Dame tu cuerpo, tu sangre, tu aire Dame la paz que hay en tu ser Dame tu compañía en esta vida enferma Ya derrame las lágrimas que no quiero más perdir Siento en mi pecho que ya redimí Las horas del daño que en antaño te di Porque sé que no hay nada ya soñé con una luz Un eco, una ceniza que me llevo a mirar ¿Qué? Vacío ¿Por qué? Mi corazón ¿Por qué? Mi inspiración se fue en busca de un Quiero creerlo, quiero retenerlo Quiero siempre ser cielo y quiero Todo un enlace entre tú y yo Sígueme este baile Dime que sea intenso Si sigo vivo en Cristo A mi amor ya soy yo Hallando las pupilas en el rostro de mi madre Todo es una prueba del amor hacia lo grande El nada me debe y yo lo pido como tal que Sin fe siempre sigue siendo nadie Sigue de caída en cada momento que puede El tiempo no valora como realmente se debe Nieve y niebla y mi alma inestable Frío en mis pies sin poder soportarme Ahora mi ira contiene la calma y el hambre Parte por vago lo que hago con mi vida Es un intento de salir a flot y dejar de escapar De la exigencia que se debe dar por tanto amor que Dios Hace querido regalarme Siempre lo niego por hacerme lo interesante No es importante No es lo que yo pienso Supuesto inteligente Nada es como antes cuando yo era diferente ¿Sabes? Cuando negaba todo lo que valía Y resbalía en la pista como entrando en jaque Un despiste puede dejarte grave Lejos de lo que amas como un padre Veo a donde escapa El aire del alma Quiere que sepa Para no ser destruida Busca un sueño Para defender Un atisbo de fe Te lo pido Dame amor Y dame amor Y dame amor Un atisbo de fe 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 Busca un sueño Busca un sueño Para defender Eje 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 Uoh